La verdad que en el 2013 a mí me premiaron y me pareció muy buena la iniciativa ya conocía los premios y todo y la verdad que cuando me convocaron no lo dudé un instante me parece buenísimo conocer nuevas historias poder ayudar en ese sentido y sumar un granito de arena en esta vina la verdad que los casos son la mayoría impresionantes descubrí un montón de historias nuevas que te movilizan y traté de focalizar el tema en la contribución a la sociedad como ayudan a otros también a poder integrarse a poder realizar actividades y dar oportunidades a otros los que remarcaban la mayoría es que ninguno se victimizaba sino miraba para adelante y no pensando en por qué le pasó sino como una oportunidad para hacer cosas y de otro lado poder seguir adelante y darle la oportunidad a otros también ¿Qué me pasó? es un honor, es una caricia al alma la verdad que ser ganador está no por el premio en sí sino por lo que significa y por que te hayan elegido otros uno no hace cosas para ganar un premio en este caso tú vivir tu vida sino para ser feliz y si encima le hace una caricia al alma la verdad que está buenísimo y si encima le hace una caricia al alma la verdad que se vea la caricia al alma la verdad que se vea la caricia al alma